Sí, hay momentos de mucha tensión, sobre todo cuando teníamos a una persona que ha sido de vida, de momento son los que... ¿Muertos de ETA? ¿Por qué tiene que haber evento? Es que fiaros la película de esta gente, la garra del brazo, suelteme, señora, suelteme el brazo. Bueno, luego también hemos visto como la policía ha tenido que llevarse a otras personas... Muy complicado seguir con esta conexión. Muchísimas gracias y cuídate mucho. Gracias, Javier. Pues nada, la calle tomada por demócratas constitucionalistas. Ya no podía echar una mano a la policía con este chaval que está ahí jugándose el tipo ahora mismo. Pandemia digital, desinfectando su finismo. ¡Aca atrás! Vamos a analizar cómo en las diferentes manifestaciones de Ferraz han atacado a periodistas. Han sido numerosos casos. Y también vamos a ver cómo han manipulado y han tratado el tema de estas manifestaciones que, bueno, pues han acabado con decenas de policías heridos, que le han lanzado piedras, que han quemado mobiliario urbano, entre ellos, bueno, los típicos contenedores, etc. Y han atacado a los medios de comunicación, estaban presentes, de que no eran de su cuerda, principalmente. Porque ahí hemos visto a Vito Quiles, a Oquidiario, a Estado de Alarma, ¿no? Que son de los nuestros, ¿no? Que son compañeros. Bueno, pues esto lo hemos visto. Pero también cuando hablan de infiltrados, ¿no? Que lo han estado diciendo varios tertulianos de varios medios de comunicación. Son infiltrados de las cloacas o del PSOE, ¿no? También empezaron el primer día cuando dijeron Viva Franco que era alguien del PSOE. Cuando estaban allí ya la mitad de los nazis que luego terminaron de estar el 100%. Es decir, ya el primer día, Falange había convocado, Asteroir había convocado, Democracia Nacional había convocado. Todos ellos son de Viva Franco, todos, sin excepción. Y luego, pues, Periferia de Vox, plataformas como Revuelta, Hércules, bueno, el Estado de Alarma, Navito Quiles, Universitarios Católicos, que están muy cercanos también a, bueno, las asociaciones, plataformas del entorno del Yunque. Estaba también Marcial Cuquerela, que fue director de 7NN, que también estuvo anteriormente en Intereconomía y que, bueno, ha sido denunciado como miembro de la secta del Yunque. Bueno, pues ahí estaba usando su canal, haciendo la convocatoria, igual que hasta hoy. Es decir, que ahí gente que decía Viva Franco eran la mitad, el primer día que eran unos pocos cientos. Y luego, bueno, pues, estoy aumentando, pero por más infiltrados que digan que había en todos los altercados, también con los medios de comunicación, bueno, pues, a lo mejor Germán Terz también es un infiltro. Vamos a ver cómo actuó, por aquí dice, me llaman Jimmy, madre mía, ¿cómo va el colega? Aquí esto es subjetivo, cada uno opinará si va de una manera o va de otra o que realmente Germán Terz es así. Cada uno que saque su conclusión, vamos a escucharle cómo trata el periodista de El Plural. Buenas tardes para ElPlural.com, ¿qué tal? ¿Cómo está la mano? Dile a tu jefe que es un auténtico miserable. Una basura, tenéis una basura de medio, de una basura, de una basura, el jefe. Sopena es tu jefe. Ya ven, súper indignado el entorno por el tratamiento así a la prensa, ¿no? La guardia petrolero es esta que se está descojonando de risa, que le aplaude, que le vitorea. Ya veis cómo le agarra el micro, se lo quita, se lo quiere quitar. En fin, no sé si estas actitudes son muy normales para gente que tiene un sueldo público, pero bueno, recordad que este tipo era algo así como el jefe de los informativos de Telemadrid con Esperanza Aguirre. Esta mierda es sopena. Es muy democrático lo que está diciendo. Y sois una auténtica basura. Es muy democrático lo que está diciendo. Sois una basura golpista. La democracia hay que tener... Sí, hombre, yo me estoy llamando basura. Sois una basura golpista. Una basura golpista. El micrófono no me lo tome. Fijaros lo del principio de transposición de estos nazis. Bueno, no sé si sabéis que Germán Ter es hijo de la persona, es decir, era del ejército nazi, el padre, y que era algo así como la persona de confianza en España, en el franquismo de Goebbels. Era el responsable de propaganda aquí en España. Y el tipo este usa los principios de Goebbels acojonantemente, porque fijaros que está hablando de golpistas. Cuando él personalmente ha ido a apoyar el golpe de Estado en Bolivia, incluso hablaba de, ojalá, esta llama de libertad recorra toda América Latina después de dar un golpe, pero con letras mayúsculas, en Bolivia. Aquí ya hemos hablado de ello. Fueron un viaje Vox y OK Diario. Dieron una rueda de prensa junto a Arturo Murillo, que era el ministro de Gobierno del mismo partido, que es Yanine Áñez. Y, además, él es un firmante de la Carta de Madrid de Vox. Y dio la rueda de prensa Germán Ter junto a Víctor González. Es decir, increíble, pero esto ocurrió y tiene la cara dura de llamar golpista. Cuando esto parecería un poco las escenas que estamos viendo, nos recuerda un poco a los movimientos y la retórica que se llevó en Brasil por parte de los bolsonaristas o en Estados Unidos por los trumpistas. Aparte de que son sus socios, pero es tremendo lo de este tipo. ¿Qué era un Germán? Una basura golpista. ¿Se ha quedado a gusto? Sí, claro que sí. Muy bien. ¡Basura! ¡Basura! Muy bien, es la democracia, muy demócratas, la gente de Vox y, como siempre, muy sosegado, el señor Germán Ter. Todo se lava en la mano la gente de Vox, pero fijaros si... Es que es tremendo, es tremendo. Y personal, lo de Germán Ter, todavía está el momento que él, en mi retina, no se me olvida, entrando en el Parlamento Europeo con todas las botellas de whisky detrás y hablando de Zumbar y la gente diciendo cállese, cállese y el tipo levantando la voz y enfadándose, ¿no? Con él, con él, toda la gente que estaba en el restaurante, mientras comía conectándose en el Parlamento Europeo. Qué personaje y cobrando un buen sueldo, ¿eh? De dinero público. Bueno, vamos a continuar porque seguramente otro de los protagonistas, que es Javier Bastida, cómo ha intervenido la cobertura que ha hecho y cómo le ha respondido este momento cuando, entre otros, os insulto. Ya sabéis que esta gente usa bastante el tema de maricón. Bueno, pues le decía pedazo de maricón. Y le respondía Javier, lo de pedazo de maricón es la única razón que lleva. Como en el día de ayer, gente que nos está increpando, pero cuidado, ¿eh? Cuidado, ya está, ya está, Mabel, ya está, que ya está, se acabó, ¿vale? Perfecto. Y ese es el problema, junto con insultos. Pues mire, de pedazo de maricón es la única razón que lleva usted, ¿sabe? Lo que le digo. A ver, lo vamos a dejar aquí. Y, bueno, estamos viendo cómo nos están increpando, ahora mismo, al igual que lo hicieron en el día de ayer. También son infiltrados estos, ¿no? Qué vergüenza. Aparte que se le ve la cara, es decir, que no... Seguramente se sepa, o antes de que nada sepa quién es, así que no son infiltrados, es la gente que es y es el discurso habitual de esta gente. Viendo cómo los ánimos se siguen caldeando en esta posición donde nos encontramos aquí ahora mismo. Bueno, pues ahí veis la respuesta, creo que espectacular, de Javier, lo de pedazo de maricón es la única razón que lleva. Después de que lo haya dicho de todo. Aparte, y esto ya nos recuerda, esta gente zumbada, que yo creo que, no sé, realmente no sería una cuestión idológica, una cuestión de enfermedad mental, pero no es muy normal, fijaros. Lo que ha tenido que también Javier Bastida aguantar. Esto es Marqués de Urquijo. En Marqués de Urquijo también estamos viendo cómo se ha convertido en un auténtico correcalles, detrás de esos manifestantes que estaban aquí, totalmente dentro de la calle Ferraz. También justamente enfrente tenemos a otras personas que están también enfrentándose a la policía. Y ahora mismo, en esta avenida, junto con la de la calle Ferraz, es donde se están dando esos principales choques entre la policía y el resto de manifestantes que han quedado como... Bueno, estamos viendo las dificultades en las que se encuentra nuestro compañero Javier Bastida y en la calle Ferraz para poder realizar esta conexión, como decíamos, se están viviendo momentos de muchísima tensión, Javier. Mucha calma y cuídate mucho, muchísimas gracias por esta información. Sí, hay momentos de mucha tensión, sobre todo cuando teníamos a una persona que ha sido defendida. Muertos de ETA, ¿por qué tiene que haber eventos? Es que fiaros la película de esta gente, la garra del brazo, suelte me, señora, suelte me el brazo. Luego también hemos visto cómo la policía ha tenido que llevarse a otras personas. Es muy complicado seguir con esta conexión, muchísimas gracias y cuídate mucho. Gracias, Javier. Bien, más allá de esta... Pues nada, la calle tomada por demócratas constitucionalistas. Ya estás viendo cuál es el... Ya no podía echar una mano a la policía con este chaval que está ahí jugándose el típico. Ha sido complicado. Más allá de esta concentración... Bueno, pues espectacular es que esto demócratas constitucionalistas, como decía Wyoming. Y ojo porque el tipo este que hemos visto ha estado, bueno, recientemente, no solamente, como dice aquí el titular, el acosado de los reporteros de Televisión Española y la sexta, porque en Televisión Española también estuvo acosando, también estuvo acosando en otra entrevista. Ahí vemos la de la sexta que hemos visto, aquí vamos a ver la de Televisión Española, el mismo tipo. Ferraz, hace tan solo unos minutos han vivido momentos de tensión entre la policía y los manifestantes que estaban protestando contra la amnistía. Gabriel López. Sí, la tensión ha ido a más en esta protesta contra la amnistía convocada a través de las redes sociales y que cuenta con el apoyo de Vox. La policía ha empezado a cargar para desalojar a los manifestantes que había aquí congregados. Ha habido un momento de mucha tensión porque han lanzado gases lacrimógenos y la delegación de gobierno confirma que no han sido los efectivos de la Policía Nacional los que han tirado esos gases lacrimógenos. Aquí hay varios manifestantes que han increpado a otro equipo de televisión que estaba aquí intentando hacer su trabajo y entre gritos de Sánchez a prisión y Puigdemont a prisión claman contra la amnistía. La tensión, como veis, es palpable en esta madrileña calle de Ferraz. Nosotros estamos a tan solo unos metros de la sede del Partido Socialista. Bueno, en fin. Y fijaros porque este vídeo ya sí es más antiguo. También boicotear con el de que te vote chapote. Desde... ¡Vote chapote! Mira, perdón. ¡Vote chapote! Podemos repetirlo de nuevo. Sí, sí, yo creo que... Este es como el de Gracias Yaisa, ¿no? Qué pesado, colega. Esto parece que fue cuando, no sé si en el voto por correo, la gente que iba a correos a votar, pues también repetía. Es el mismo tipo que hemos visto en las sectas de televisión española. Sí, porque esto... Es fácil de lo que me esperaba. Esto es lo que está sufriendo la prensa. Sistemáticamente estamos sufriendo el boicoteo por parte de gente que cree que entiende a las víctimas y no soporta a las víctimas. ¿Qué te gusta? Lo hemos intentado, pero como dicen... ¿Qué tal, Antonio? No, yo creo que no está muy bien de la cabeza. Bueno, atención porque otro de los periodistas que hemos visto por ahí, Iker Jiménez, dice aquí Jimmy, estilo de gracia, me llaman Jimmy, dice Iker Jiménez viendo enferrar a todos los fantasmas que no ha visto en los 18 años de su programa. Bueno, a ver, se ha hablado bastante con la imagen que si el tipo iba a ir como a apoyar la manifestación, pues claro, después de llevar a todos los convocantes a su programa, todos los nefis prácticamente han pasado por su programa, desde el de desocupa hasta los de policía siglo XXI, que también están... En fin, era como fácil decirlo, pero estaba haciendo programa en directo y de hecho, ni Iker Jiménez, seguramente sea el más cercano de los periodistas manifestantes, que también ha sido atacado, bueno, todo esto según lo que él respondía, que fijaros en este fragmento que retuiteaba desde su cuenta, se veía el programa suyo en directo de YouTube, no el de 4, en el cual, bueno, creo que había 43.000 personas en directo, lo ha visto mucha gente, y él, en el audio, porque tampoco se ve o la imagen es de router, porque no tenía buena conexión, parece que le lanzan objetos, ¿no? Incluso dice que se encara y dice como me llegue uno, voy para allá, me da igual que seas un nazi o un ultra o algo así, bueno, vamos a escucharlo. Bueno, ya están cayendo objetos y a mí esto me parece ya peligroso, ¿eh? Es decir, están cayendo ya objetos y encima de aquí. Vamos, a él le tienes un objeto y te juro que voy a poner el tío, me da igual que sea ultra y que sea lo que quiera. Se está, se está escuchando. Se está. Mira, 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 están avanzando los camiones en este periodista, ¿qué te pasa con el freno que se ve lo que está ocurriendo? Se va a producir la carga en este momento. Ponte pegada a la pared, porque ahora el reguento que empieza a mover la... Bueno, ahí solamente se veía el... Se escuchaba, no se veía con la imagen de Reuters, pero bueno, parece que también o veía como le caían cosas cerca y tal, y la carga, bueno. Es decir, que a Iker también le parece que la ha tocado. Eso sí, lo vuelvo a decir, es decir, hemos visto cómo con cosas parecidas, por ejemplo, en Cataluña, montaron otra parda con el tema de la Buena Nova justo antes de las elecciones. Ahora todo esto que se está haciendo es por la investidura de Pedro Sánchez, es decir, que no, claramente es como no respetar el civismo que se tiene que llevar durante los procesos electorales, y en este caso abrió el programa con Desocupa. Y no solamente eso, sino que el tipo que estuvo hace poco diciendo bulos es el del siglo XXI, que es uno de la gente que promociona, por ejemplo, FASTA, que son algunos de los que han lanzado, los que tenían la pancarta de la Constitución Destruye la Nación. Bueno, pues esa gente, que son los de FASTA, tienen como amigos a los policías que van al programa de Iker Jiménez. Así que, míratelo, Iker, porque tendrás mucho talento comunicativo, pero la puerta de entrada, es decir, la tercera dimensión que hay, o la quinta dimensión que hay en tu programa, en una puerta de esta de entrada, de una dimensión desconocida, por ahí entran los nazis, pero de una manera, yo creo que es el programa en la historia de la televisión que más nazis y gente de ultraderecha ha participado, pero a larga distancia. Así que, si hay que hablar de policía, el policía de Vox, que hay que hablar de... Eso de delincuencia, si hay que hablar de inmigrante, el responsable de Vox, Rubén Pulido, para hablar de inmigración, que hay que hablar de cualquier cosa, es que van todos, y luego los del gran reemplazo, y los negacionistas, es de locos, es de locos, el programa de Iker en los últimos años es brutal, es increíble. No es que lleve la agenda de Vox, es que lleva la agenda de los loquitos de Vox, del entorno, de todos los negacionistas, antivacunas, es impresionante. Más luego, los de las teorías nazis, como el gran reemplazo, etc. En fin, hablando precisamente de prensa, vamos a ver un poco, aquí ya veis que, bueno, incluso en televisión española, toda la culpa es de Pedro Sánchez, ¿vale? Toda la culpa de Pedro Sánchez, de los heridos, de la policía, de los ataques... Bueno, vamos a escuchar. Yo creo, Raquel, y estoy con vosotros, en que en estas cuestiones no cabe tibieza, y además no entiendo a qué viene la tibieza, o los dobles sentidos, o las dobles interpretaciones, cuando no tiene nada que ver contigo. Quiero decir, estos no son el PP, estos que tiran piedras no son el PP, ni siquiera tienen nada que ver con el PP, son otra cosa completamente diferente, y la manifestación de ayer derivó en otra cosa. Bueno, esa es la parte 1, que el PP no tiene nada que ver con esto. Lo que me preocupa personalmente es que, si esta quiebra sucede antes incluso de presentar una ley que todos estamos esperando, ¿cómo vamos a coser luego? Porque, en teoría, esto se cimentaba, se explicaba y se relataba por la necesidad de una convivencia, de un diálogo, de una concordia, y lo que estamos viendo es que ha conseguido exactamente todo lo contrario, ni convivencia, ni concordia, ni diálogo. Con lo cual, bueno... Son 7.000 personas esto, no son españoles... Son 7.000 personas ayer, son 7.000 personas antes de ayer, veremos cuántas son en las calles, en las convocatorias formales, imágenes como estas, ¿desde cuándo no las veíamos, Alan? Quiero decir, evidentemente algo se ha roto. Cuando la mitad son gracias. Si queremos negarlo, lo negamos. Si queremos negar que algo se ha roto y que hay una importante parte de la sociedad que está disconforme con lo que se está... La culpa es de Pedro Sánchez, que lo hemos repetido en varias ocasiones. Bueno, en Andalucía, en la televisión pública. Si estamos ahora primero con las televisiones públicas, en Canal Andalucía, fijaros, el repertorio es un poco en la misma dirección. Y yo recuerdo la primera legislatura de Juanma Moreno cuando Pablo Iglesias llamó a la alerta antifascista que tomaron las calles de las principales capitales andaluzas. En Granada, en Cádiz, ¿tú te acordarás? Hombre, quemaron contenedores. O cuando rodearon el Congreso. O sea, aquí hay una doble varada de medir que parece que la calle y la protesta solo puede liderar un sector ideológico y el otro no. Pero es cierto, Alberto, no deja de sorprender que desde Podemos, que son los que incorporaron el escrache, y ciertas prácticas infrecuentes hasta entonces en la política española, tengan la piel tan fina ante estas protestas. Aquí, más que al PSOE, le echan las culpas a Podemos. Yo creo que aquí, Podemos, ¿qué culpa tiene? Bueno, dicen también que los infiltrados son de Podemos. Es que es increíble. Ayer vimos a Pablo Iglesias a poner varios tuits, digamos que invitando a la policía a atizar un poco más. Porque entonces, si la policía ahora ya sí es muy buena cuando va contra los... Atizar algo más, pero si hubo 29 heridos. Lo que criticó, que luego lo vamos a ver, es como la policía iba llevando en volanda a Desocupa y a Albise hacia el Congreso. Eso solo lo hemos visto en Brasil, donde no sé si las militares acompañaban a los bolsonaristas a que dieran un golpe de Estado. En fin, es que ahí, luego lo veremos lo de la policía, pero ahí hay algo que, no sé si Marlaska tendrá que mirar, pero no parece muy normal. El problema de este tipo de gente, lo que quería decir, es que nos está llevando al proceso, lo trataba de escribir hoy en el periódico, un proceso de venezolización, en el que todo depende del cristal con que se mire. En fin, muy plural la mesa de Andalucía. Bueno, veis la deriva del debate, por dónde iba. Y fijaros, porque hice este vídeo con el programa de Nacho Abad, que lo puse un momento, y como estaban hablando de esto, me interesaba. Fijaros, porque en el programa de Nacho Abad, de 4, invitaron a Jupol, que supuestamente, que esto es una duda, yo no digo que sea así, el de Desocupa, que tampoco hay que fiarse mucho de lo que dice, habló que Jupol y Jucil se sumaban a las manifestaciones. Luego lo vimos acompañando a policías, que le iban como abriendo el paso, que hay algo raro ahí, pero en el programa este invitaron a Jupol, y no le preguntaron si realmente apoyaba esa manifestación donde hubo más de 29 heridos. Y luego, quien estaba allí era María Jamardo, la de que ni los nazis que bombardearon Guernica eran tan malos, ni los bombardeados, los civiles, que no había ningún objetivo militar, ni había militares, tampoco eran tan buenos. Bueno, pues esa señora que debería haber desaparecido en la tele está en todas las teles a todas horas. Recordemos que era la número uno del partido de Mario Konda, que fue absorbido por Vox, que luego trabajó en el medio de comunicación del Junque, de Asteroid, y de todas sus organizaciones tapaderas, llamada Actual, y que de ahí pasó a Oki Diario, Periodista Digital, Es Diario, y prácticamente todos los medios de la ultraderecha, y que ahora está en todas las teles repitiendo su normalidad, ¿vale? Y cosas nazis. En este caso también decía que esto no era el PP, que el PP, no, la derecha, esto no es la derecha, sus manifestaciones siempre son pacíficas, tal. Y luego teníamos a la pareja de Nacho Abad, que difundía dos cosas. Una, que todo esto es la culpa de Pedro Sánchez, y dos, que ella sabe que hay cientos, no uno ni dos, cientos de infiltrados. Espectacular, ¿eh? Es decir, que esto también es terrorismo. Y luego, la relación de amistad que tiene esta señora con varias personas del PP, y diciendo, bueno, dándole halagos públicamente a Ayuso, que va a ser la solución de Madrid. Es decir, la gente que manipule la información, debería de cuidarse un poquito, y no hacer públicas sus amistades, y su vinculación también política, ¿no? Pero vamos a escuchar todo el fragmento. Buenos días. Me paso por aquí solo para informaros que la noche de hoy será histórica. Se unen a la manifestación pacífica Jupol y Jucil. Seguimos en directo en Código. Bueno, aquí en el programa que tratan este asunto, igual la pluralidad, aquí está el de la reunión secreta, la pareja de Nacho María Jamardo y un policía. De todos, de todos, el que mejor estuvo fue el policía, para que os hagáis una idea, que incluso María Jamardo, y creo que se llama Soraya, Bárbara, Bárbara Arroyo, le contradecían al policía, ¿vale? Cuando decían que no era proporcional, que la policía el primer día había actuado muy fuerte contra los manifestantes. Bueno, vamos a escuchar cómo invitaban a Jupol y no le preguntaban si realmente apoyaba esa manifestación en la que habían herido a 29 de sus compañeros. Hoy está hablando de los disturbios frente a la sede del PSOE. Está con nosotros en directo Iván Domínguez, portavoz de Jupol. Muy buenas. Hola, Nacho. Buenas noches. Lo primero, ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué te han contado? ¿Qué decisión? ¿Por qué se ha tomado la decisión de cargar hoy? ¿Había mucho grupo violento? ¿Mucha persona con ganas de reventar la manifestación? Sí, lo que se ha visto en las imágenes y lo que me cuentan los compañeros que efectivamente hoy ha habido un grupo muy importante, violento, en las inmediaciones de Ferraz. Cuando hay algo que es objetivo, impepinable y irrebatible y irrebatible. Y es que un señor que no ha conseguido los apoyos suficientes como para gobernar pacíficamente, ha vendido a España. Está hablando de Pedro Sánchez. Atención, es brutal. Esto es irrebatible, es totalmente objetivo y no tiene ninguna duda. Alguien que no ha conseguido los votos para ser presidente pacíficamente... Ojo, la presentación después, es decir, aparte de acusar de que todo esto ha hecho violento desde Pedro Sánchez. Espectacular la pareja de Nacho Abad. Para seguir en su silla, para no desprenderse de su silla. Y ha destrozado la democracia, la separación de poderes, ha aniquilado el poder judicial y España se ha levantado. Y ese es el origen, señores. Es brutal, es brutal. Esto es información, no es opinión. Es información, ¿eh? Irrebatible, totalmente objetivo y que nadie puede poner en duda. Todo lo demás es consecuencia de esto. Y parece que de ello no queremos hablar. Pero ese es el origen y este es nuestro presidente, el que ha originado todo esto. Y España, lógicamente, se ha levantado. La derecha se manifiesta en este país durante muchas convocatorias de muchos partidos políticos de derecha y no hay ni una sola imagen como la que estamos viendo. No confundamos. Hay un montón de manifestaciones, muchas de la derecha y nunca hemos visto estas imágenes. No confundamos a la gente. Claro, es una manifestación de la derecha, bueno, de la ultraderecha y de grupos nazis que han atacado, han dicho todo tipo de consignas nazis, que han atacado a la policía con más de 29 heridos y aquí están defendiendo lo indefendible. Todo esto es culpa de Pedro Sánchez. Ojo, esto la derecha no lo hace nunca. Y para terminar, atención. A mí me han llegado noticias de que hay no uno, ni dos, ni cincuenta, sino que hay centenares de infiltrados en esa manifestación. En fin, impresionante. Esto se ha dicho en la televisión, esto es terrorismo, pero ¿cómo va a justificar de esta manera este asunto? Bueno, fijaros porque yo creo que a María Jamardo ya la conocéis. Veis como tenía varios artículos en Actual, era colaboradora en el medio del Yunque, de las plataformas Citizen Go, Asteroir y todo esto. De ahí se pasó a Es Diario, Oki Diario, El Gato con Botas, bueno, todos los medios de ultraderecha ahí ha estado, ¿vale? En todo. Periodista digital, la verdad es que es lista. Y luego dio el salto cuando empezaron a entrar todos los tertulianos de Oki Diario en todas las teles. Había siempre dos o tres, uno, dos o tres tertulianos en cada programa. Es espectacular lo de Oki Diario durante estos últimos años, desde que se creó en todas las teles a todas las horas, ¿vale? Bueno, pues esta señora ya la conocemos, ahí sigue, ya sabéis cómo funciona la tele, qué es lo que se paga, qué es lo que está apreciado en este país. Es decir, pues perlas como la que de los nazis que bombardearon. Los nazis de verdad, la legión Cóndor que bombardeó Guernica y que mató al 20% de la población, pues no eran tan malos los nazis que bombardearon, ni eran tan buenos los bombardeados. Y esta señora sigue multiplicando su participación en todas las partes. Y luego, a la que se conoce menos, es a la pareja de Nacho Abad, Bárbara Arroyo, que fiar a lo que publica ahí, bienvenida Ayuso a las comunidades de Madrid y estoy convencida de que los madrileños ganamos contigo. Mucha suerte. En fin, más luego, pues toda la amistad, que eso ya sí que no tiene nada que ver, pero claramente que sea amiga de Cifuente y que publique los viajes que hace con ella y tal. Eso ya es indiferente, pero lo del posicionamiento suyo político y que diga estas auténticas barbaridades, es que es brutal. A mí es que me parece impresionante. Bueno, aparte del programa de este de Nacho Abad, que me pareció tremendo, sobre todo por los personajes, porque ya digo que el policía era el más sensato de todos, que incluso le decían María Jamard y tal, que los protocolos no era como él decía. Es decir, impresionante, increíble. Bueno, y hoy nos hemos desayunado. Claro, ¿cuál ha sido la reacción del Partido Popular y de hoy lavarse las manos? Bueno, yo esto, yo no tengo nada que ver con esto, por más que has ido, que las has convocado, que las has calentado, que las has alimentado, que tal, y que sabiendo que han ido nazis desde el primer día, en el primer día ya estaba la falange, ya estaba esteudir, ya estaba democracia nacional, de hecho son los que más gritaban, los que más ruido hacían, los que lideraban, como así ha sido durante el resto de días, ya en la última, pues ya estaba todo, es que estaba España 2000, Bastión Frontal, Hacer Nación, FASTA también, que no había puesto, es que no quedaba nadie, falange, es decir, no había ni un grupo franquista, neonazi, fascista, que no estuviera ahí, todos, sin excepción, incluso se hablaba de grupos Ultrasur, pero todo esto se sabía, lo hacían en público, estaban desde el primer día, entonces, ¿de qué no hacemos los sorprendidos si no solamente las has convocado, las has animado, sino que, bueno, al final, pues se ha convertido en un monstruo y que ha acabado con un montón de policías heridos, y ¿y cuál es la retórica que están lanzando? Bueno, pues en varios medios ya están lanzando los diferentes tertulianos, y dando cabida a los mensajes de Rocío Monasterio, que todo es un montaje que son infiltrados, como tienen sus tertulianos, los de Vox y el Partido Popular, que repiten todos los mantras que le van diciendo, me imagino que esto se estará repartiendo en todas partes. Fijaros, Monasterio, Igna, y luego lo que hemos visto anteriormente. Los intentaron tomar el protagonismo, una minoría de violentos que condenamos y que además sospechamos que son de las cloacas del Estado. A mí me han llegado noticias de que hay no uno, ni dos, ni cincuenta, sino que hay centenares de infiltrados en esa manifestación. Y esto, esto también, yo no descartaría que aquí hay algo de producciones Moncloa. Yo tampoco lo descartaría. Además de... Bueno, producciones Moncloa al mismo tiempo que Vox diciendo que hay infiltrados, y luego en las redes sociales, ya sabes cómo funciona esto, de manera sincronizada, políticos, medios de comunicación y redes sociales. Hemos visto a Vox decirlo. Ya escuchamos al Partido Popular, es decir, que el primer día que se vio a Franco venían de infiltrados del PSOE y en redes sociales, donde llamaban infiltrada a Isabel Peralta, para que os imaginéis. En fin, así que bueno, este es el primer enfoque sobre la prensa, cómo han sido víctimas, pero también victimarios. Así que también han blanqueado bastante el asunto, o han tergiversado o manipulado bastante lo que ha ocurrido. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contra info, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.